Bueno familia, vídeo dedicado a todos los que os habéis propuesto este año aprender a soldar sí o sí. Me voy a basar en todas las dudas que me habéis dejado en otros vídeos de soldadura y demás, bueno pues para resolverla en este y dar algún consejo. ¿Te quedas? Pues venga, dentro vídeo. Bueno, empezamos en este mundo de la soldadura y nos vienen dudas a la mente, ¿verdad? De las cosas que más me han preguntado son las siguientes. ¿Puedo mirar las chispas o la careta solo te protege para quemaduras? No, no, no se puede mirar la luz incandescente que desprendes a soldar, no se puede mirar directamente con los ojos. ¿Hace falta? Pues una careta para soldar. Y si alguien está a mi lado y está mirando pero está un poco más leo, tampoco, ¿vale? Tampoco debería de mirar la luz. Nunca me he cogido la eléctrica, que es el término que se le da por aquí cuando la chispa te daña los ojos, pero me consta de que es bastante doloroso. A mí nunca me he cogido por ahí porque no miro directamente. Yo puedo estar aquí mirando hacia la cámara y chispo a rotear, pero no estoy mirando directamente y no pasaría nada. No hay que mirarlo, hay que estar bien protegido siempre. Manguita larga, guante, que ahora me pondré, en fin. Segunda pregunta que me hacéis cantidad de veces. Pero cantidad, ¿eh? Si toco el hierro con la mano y estoy dando con el electrodo, ¿te da calambre? No, no da calambre, ¿vale? Pero si lo tocas con la mano es porque no tienes guantes. Entonces te puede pasar que sí que te quemes, ¿eh? Pero calambre no da, no da calambre. Ahora un consejo importante. Empezamos en el mundo de la soldadura. Nos compramos nuestro soldador con toda la ilusión del mundo. Este es un soldador inverter, es económico, ¿vale? El CBI 175 Pro. Llevo muchísimo tiempo con él. Los que seguís el canal ya lo sabéis. Y para empezar, pues mirad, que me preguntáis mucho también, ¿no? ¿Qué tipo de soldador? Aquí yo, un TIC, un inverter, un de hilo. Yo empecé con un soldador de electrodo, que se llaman así. Este es un inverter MMA, ¿no? Para electrodo revestido. Y creo que es la misma forma de empezar porque es la más económica. A partir de aquí, si te va gustando, bueno, pues ya podrás probar nuevos métodos de soldadura, ¿no? Entonces, os decía, os compráis el soldador económico, o el soldador que sea, y os viene a desegar una careta para soldar, ¿verdad? Que no es precisamente una careta automática. Es una careta normal, más de este tipo. Bueno, ni siquiera llega a esto, ¿no? Pero una careta con un cristal negro, el cual tienes que mirar a través del cristal, y ahí tenemos que aprender a soldar. ¿Primer consejo? Bueno, si estás muy ilusionado, inténtalo, pero no te desanimes. Si utilizaron esta careta, no eres capaz de soldar, porque no ves, porque se te pega el electrodo, porque se te engancha. Porque los que aprendieron con esto son puros maestros, ¿vale? Puros maestros. Los que no sabemos, aprendemos con esto. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. Fijaos, esto es lo que se ve a través de un cristal de una careta normal, manual. Prácticamente lo que estáis viendo es el reflejo mío, no estáis viendo absolutamente nada más. No veis nada a través del cristal. Por lo tanto, para empezar a soldar, si no ves nada, se te complica muchísimo la cosa. Y en cambio, esto es lo que veis a través de la careta automática. ¿Veis? Aquí se ve mi mano, puedo ver, puedo ver dónde está la punta del electrodo. Y para aprender es fundamental poder empezar viendo, porque si no, es que no atinas nunca en el sitio, y por eso se te queda más pegado el electrodo o no terminas de romper el arco. Lógicamente, cuando empiezas a soldar, ya la pantalla automáticamente se oscurece, ¿no? Pero, para arrancar, es fundamental, pues esto, ¿no? Tener una careta automática, que además son bastante económicas a día de hoy. Cosa que antes era un lujo, pero ya no. Esto es un coste insignificante, vamos, para el mundo este de la soldadura. No voy a hacer diferencia de una careta a otra, ¿eh? Os lo dice uno que batalló mucho con la normal, ¿eh? Y cuando se leó automática, parecía soldador. Parecía soldador. Otra cosita a tener en cuenta, por favor, vamos a aprender a soldar. Ahora, vamos a aprender, no podemos pretender aprender realizando un proyecto ya. Vamos a aprender. Por lo tanto, para aprender, no vamos a utilizar perfiles de estos que son más delgados, porque es que terminamos aburriéndonos. Si vamos a aprender, vamos a utilizar una pletinita, pletina más gruesa, de 4, 5, 6 milímetros, porque en el aprendizaje lo que se trata es de empezar a hacer cordones. Si habláis con soldadores, os dirán, no, esa pieza así no la puedes soldar, porque tienes que chafranar los cantos, porque... No, no, eso, bueno, es así, lógicamente, claro, para unir piezas correctamente hay que prepararlas antes y demás, pero estamos aprendiendo a soldar. Para tirar cordones no nos hace falta que los cantos estén ya chafranados ni nada, eso es para una terminación perfecta en la pieza. Pero nosotros lo que necesitamos es familiarizarnos con el portal del trodo, con el el trodo, con romper el arco, con fundir el material, ver realmente cómo funde el material, ¿vale? Para ello os aconsejo materiales gruesos. No tengo materiales gruesos, Joaquín, yo no tengo almacenes por aquí, o me hacen comprar una barra de 6 metros, ¿vale? No pasa nada. Cógete el perfil de este estrecho, pero no lo unas en la parte que tiene el canto, únelo así. Que aquí este cantecito está más reforzado, y mira qué bien porque con la curvatura del mismo perfil ya prácticamente se te ha preparado para soldar, ¿bien? Venga, pues vamos a intentarlo aquí, vamos a intentar soldar aquí, ¿vale? Otra duda de las que más, ¿eh? De las que más. No sé por qué, Joaquín, se me queda el electrodo pegado. Y como se nos queda el electrodo pegado, pues significa que no sabemos soldar, nunca más vamos a prender y lo dejamos, porque a mí se me queda el electrodo pegado. Que empezamos a ponernos cusas. Será mi grupo que no es bueno. Esto es el amperaje que no lo tengo el correcto y no sé cuál es el amperaje que tengo que poner. 20.000 cusas que nos hemos puesto todo, ¿eh? Yo también me las he puesto en su día y por eso estoy aquí, para ayudaros, para ayudaros. Siempre que empieces la soldadura, siempre que empieces la soldadura siendo un novato, ¿vale? Y siempre que la empieces así, con el electrodo en ángulo recto o muy poco inclinado, se te va a quedar pegado. ¿Por qué? Porque toca el centro del electrodo, toca antes que el recubrimiento que tiene la propia varilla. Entonces, se te queda pegada. Si se te queda pegado una vez, pues sucede lo que estáis viendo ahí, no sé si podréis verlo, pero os lo explico. Que es que el recubrimiento deja a la vista la varilla central. En el momento que eso sucede, da igual ya que lo inclines, se te va a estar pegando, porque ya está tocando la varilla incluso cuando el electrodo está inclinado. Que es como tenemos que soldar, con el electrodo inclinado. Por lo tanto, si se te pega la primera vez, tendrás que coger un mártir, perdón, en este caso es este, y cebar el electrodo. Que es rozarlo y notaréis en el ruidito cómo cambia, ¿vale? Cómo es un... Hasta que como confundente se nota. Si ponéis un poquito de atención, se nota. Sería tal que así, golpear un poquito y ir arrastrando. ¿Notáis este ruido? Este ruido ya es soldadura. Y ahora yo me iré a la pieza que quiero soldar. En un mártir, una pretina o lo que queráis, donde yo cebo el electrodo, veis, este ruido es perfecto. Y ahora me voy a la pieza ya que quiero soldar. Está incandescente y nada más que te acerque, va a romper el arco perfecto. Como estamos aprendiendo, y vuelvo a ver lo mismo, y estamos cogiendo o bien materiales gruesos o bien las dos piezas unidas así entre sí, vamos a darle al grupo de soldadura, datos, voy a dar datos, ¿vale? Lo vamos a poner, venga, a 95 amperios, ¿de acuerdo? Y vamos a realizar las pruebas juntos a 95 amperios. De esta forma ya no hay excusa. No emperriñaros en saber qué amperaje poner, porque hasta que no hagáis cordones y dominéis el tema, por mucho que os digan, oye, este amperaje, este, os va a salir siempre mal y os va a dar la sensación de que no es el correcto. Cuando lo que no es correcto es tu forma de soldar. Entonces, cuando consigas hacer cordones constantes, será el momento, perdón, será el momento de emperriñarte en, oye, una buena penetración, un amperaje correcto, que depende de muchas cosas, el tipo de material, el soldador que estés utilizando y la propia persona que suelda a la velocidad que funde y demás. Pero bueno, hay unas tablitas de guía que te pueden venir muy bien, pero antes vamos a aprender a soldar, ¿vale? Seguimos con algunos consejos más. Vale, imaginemos ahora que ya manejas la soldadura en pletina, en perfiles gruesos, vas fundiendo, vas aprendiendo a soldar y vas echando pequeños cordones. Y claro, ya lo que motiva es hacer alguna pequeña cosita que tengas pendiente, ¿no? No sé, una puertecita, una ventanita, el marco para no sé qué, reparar algo que tengas en casa. Bueno, llegado a este punto, tendríamos que empezar a aprender la técnica de la soldadura y aquí vienen algunos consejitos, ¿no? Imaginemos que queremos hacer una unión así, ¿no? Una unión ingleta, 90 grados, tenemos la pieza perfectamente cortadita, mimar los cortes, hay que mimar los cortes, tengo un vídeo en el canal sobre cómo realizar esos cortes a mano que os queden bien, más o menos. Entonces lo pongo, cojo mis cuadritas con toda la ilusión del mundo, yo la pongo aquí, Dios mío, cómo me ha salido el corte, esto está maravilloso, así que voy a proceder a soldarlo. Y para soldarlo, pues, ¿qué hago? Soldar, ¿no? Si vamos a soldarlo, pues sueldo directamente. Vamos a ver qué sucede. Terminas de soldar, ¡guau! ¡Qué cordonaco me ha salido! Y cuando miras por detrás, sucede esto. La pieza, si la podéis observar, se ha agregado, se ha abierto. ¿Por qué sucede esto cuando el corte estaba perfecto? ¿Por qué me ha quedado ahora por la trasilla? ¿Le cago yo con esto? ¿Cómo lo arreglo? Bueno, esto sucede porque cuando queremos hacer un marco o historias de estas, no podemos echar el cordón directamente a editar como nos viene, ¿vale? Para hacer este tipo de uniones y que no nos suceda esto, mira que cabe un electrodo por dentro de lo que se ha abierto la pieza por detrás. Una, tenemos la pieza encarada ya con la escuadrita puesta y la tenemos bien encarrilada, tendríamos que puntear aquí, en el ángulo interior, ¿vale? Un puntito, asegurado de que el punto está bien echado. Después, según dicen los libros, tendríamos que darle la vuelta y puntear el exterior del otro lado. Pero bueno, lo que hace la mayoría es punteo aquí en el interior y punteo aquí arriba. Entonces, le doy la vuelta, punteo aquí abajito y punteo arriba. Verifico que está todo correcto, que está todo a escuadra y después procedo a soldar. Hay quien lo prefiere soldar del interior al exterior y hay quien lo prefiere del exterior al interior. Pero bueno, déjame en los comentarios a ti que te parece. Interior, exterior, exterior, interior, pero en fin, son algunos truquitos para tener en cuenta, ¿vale? Otra cosita muy común cuando estamos soldando es esta, fijaos. Ponemos aquí la pieza, yo cebaría el electrodo fuera, ¿vale? En un mártir o árbol que tuviera. Mira, ahora tengo cebarito, me voy a la pieza y empezamos a soldar. ¿Os suena ese sonido? Que parece como que te estás bebiendo el final del líquido que queda en el vaso con una cañita y se nos abre un orificio en el perfil. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues esto sucede o por un corte más realizado, que la unión no estaba perfecta, un amperaje alto o incluso son ocasiones, con el corte bien realizado y el amperaje correcto, si dejamos durante mucho tiempo el electrodo o tocamos en exceso, la pieza se agujerea. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, pues con paciencia, punteando de poco a poco, cuando son perfiles finos, en vez de echar un cordón continuo, si te da mucho problema, puedes ir punteando sobre el propio punto que has hecho anteriormente mientras te incandescente. Tengo muchísimos vídeos en el canal referente a todas estas cosas. Simplemente lo quería aclarar un poquito en un vídeo resumido porque son las dudas que más me habéis dejado. Una cantidad de dudas referentes a lo mismo es increíble. Y por otro lado, deciros que en el momento que os familiaricéis con el tacto en materiales más gruesos, pasar a materiales más delgados es mucho más sencillo que si empezáis directamente en materiales delgados a intentar aprender. Porque bien es cierto que en materiales gruesos podemos sordar, que esto lo dije ya en un vídeo, tocando todo el tiempo en el electrodo. Una de las cosas más complicadas de sordar con el electrodo, que no pasa con el tic ni pasa con el hilo, es que el electrodo se va consumiendo. Entonces tienes que ir retrocediendo hacia atrás con la soldadura, pero a su vez tienes que ir bajando el portal electrodo porque se te va consumiendo. ¿Vale? Lo ideal para sordar es que la punta del electrodo sea la que esté metida en el baño de fusión, en esto que está el rojo vivo y no tocando la pieza. Pero cuando estamos aprendiendo es prácticamente imposible. Que tú empieces ya a 3 milímetros, que tú sepas cuánto se está consumiendo el electrodo y demás. Eso te lo da un poco la práctica. Es por eso que en materiales gruesos sí que podemos tocar porque no lo vamos a perforar. Tocamos, agobiamos un poco, pero siempre tocamos intentando conseguir despegar un poquito el electrodo, pero siempre es preferible que esté tocando a que no esté lejos que entonces se nos abre como el arco y se para el cordón. Entonces, lo ideal es esto, tocar, ir retrocediendo y ya tú mismo que estás aprendiendo intentas que el electrodo vaya rozando el hierrecito. Rozando el hierrecito. Claro, esto aquí en seco es muy fácil. ¿Por qué? Porque el electrodo no se me está consumiendo. Pero bueno, estar soldando no lo es tanto. Pero es bueno saberlo. Es bueno saber que hay que combinar dos movimientos, que es retroceder e ir bajando. Y es lo que hace esta soldadura que quizás sea un poquito más compleja. Cada uno tiene lo suyo, seguro. El hilo no lo he probado nunca pero el tic, sabéis que si estamos en el canal haciendo cositas de tic y es verdad que mete la varilla de aporte y demás con el tic solo parece un poquito más simple pero con varilla de aporte pues tiene otra cosita, tiene otra cosita. Y bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Me apetecía muchísimo hacer estas pequeñas aclaraciones porque en breve vamos a empezar a hacer la puerta del taller y era importante que tengáis a esto básico y así imitamos todas estas preguntas. ¿Vale? Que es algo que me habéis preguntado muchísimo y bueno aquí está. Recuerda que no puedes aprender a soldar haciendo un barco. Vamos a practicar con metal y que por favor que nadie se aburra. Si aprendí yo, ¿vale? Si aprendí yo con una careta que no había entonces careta automática con un grupo de transformador del más económico del Carrefour y sin internet porque por aquel entonces no había internet para mí por lo menos. Pues si aprendí yo de verdad ninguno de vosotros ninguno no es capaz de aprender esto, ¿eh? Simplemente un poquito de paciencia y ya está. Guantes, petos o ropa ancha o sea ropa manga larga que estéis bien abrigados para que no os queméis. Habitualmente no me quemo. Me he quemado mucho más cuando trabajaba de cocinero que haciendo cositas de soldadura no tiene por qué, ¿vale? Bien protegido no tiene por qué. Fuera miedo y muchísimas ganas que es lo que hay que ponerle a esto. Nos vemos pronto. Un abrazo enorme y recordad lo mejor de este canal aún está por llegar. Adiós.